Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decir que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Tiempo para decirte cuánto te amo ¡Arremachos! Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decir que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Y el sabor Tiempo para saber si tú me Tranquilas ¡Arremachos! ¡Arremachos! Cuí, cuí, cuidado, comiste mucho, ya te la sabes, el mal del cuerpo si te dejas te dará Cuí, cuí, cuidado, con el cochito, porque te muerde, corre que corre, no te vayas de penar Ponte las pilas de centelar en el bote, agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que siga y siga la fiesta, del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba, sí, 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 la fiesta Muévelo, muévelo, para abajo, muévelo, para arriba, sí, 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 que siga así, sí, sí, ¡acierta! ¡Tenga cuidado mi copa! ¡No le vaya a dar al mar del puerco! ¡Arrebatos! Cuidado, con el cochito, porque te muerde Corre que corre, no te vaya a pepenar Cuidado, no te le dejes, que el mal del cuerpo todo puede arruinar Ponte las pilas de centelar en el bote Ay, arracura, no te dejes atrapar El movimiento, que siga y siga la fiesta Del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga así, sí, sí, la fiesta Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga así, sí, sí, la fiesta Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, para arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La fiesta! Móvelo, móvelo, abajo móvelo, móvelo para arriba ¡Sí, sí, sí, sí,üsiggas! ¡Sí, sí, 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 sí! Con cariño logras deséxito Gracias Mucho Hola que tal chiquita bonita Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón Lace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo ser yo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera En que me puedas Querer Muchas gracias mi compa Qué chulada de verdad Y que siga por mucho Arre macho En mi corazón Me hace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo hacerlo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera En que me puedas querer Chiquita bonita Chiquita bonita Quisiera saber Quisiera saber Saber la manera En que me puedas Querer Quieres 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 Mucho nada amiga Muchas gracias mi compa Gracias Por estar esta noche Con nosotros Gracias Gracias Disculpe Disculpe Yo le pido perdón Si le he dado Motivos Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que aún se le sobra Cariño Usted Me sabrá perdonar Por ser tan agredido Usted Me sabrá perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe Disculpe Yo no quise ofender Con mi noble cariño Le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Conmigo Cholara Arre macho Usted Me sabrá perdonar Por ser tan atrevido Usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido Discúlpese, yo no quise ofender con mi noble cariño Le diré mi experiencia total, muere junto conmigo Y le diré mi experiencia total, muere junto conmigo Más que el 911 para que reportes Una herida al corazón, di que es una emergencia Pásales mi domicilio sin darles tu nombre Así saldrás bien librada y sin dejar sospechas No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimaste Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Diré que soy el malo, el que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama, diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota Que él te perdona todo Y que me haya roto el corazón Te seguiré amando Para siempre Arremachos Miren que soy el malo, el que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota Que él te perdona todo En que ellos En que ellos En que ellos ¿Qué estás haciendo? Hoy te encuentras perdida como yo No lo niegues Se te nota kilómetros de aquí ¿Por qué te empeñas en ese orgullo que te hace daño? ¿A quién engañas? Yo siento lo mismo al despertar ¿Por qué no cambias? Tus rechazos por caricias como ayer Si tú bien sabes, si tú bien sabes que a dónde te vayas, te seguiré Me urge encontrarte que escuches lo que te diré Te necesito Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito Te necesito porque aún te quiero No le temo a tu partida Si no a tu olvido Sé que hay detalles Nada del otro mundo Nada del otro mundo entiéndelo Puedo arreglarlo El problema es más fácil que extrañarte Dime cómo avanzar Si nunca pones de tu parte No seas cobarde Debes apostarle al amor Que no te quiero Y me la paso recordando noche y día En aquellos momentos que era mía Te necesito Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aún te quiero No le temo a tu partida Si no a tu olvido Y festejando el 20 aniversario Con la machaca Sus amigos de la banda Los Recorditos Si tú quieres salir de fiesta Ponte las pilas porque ya es de noche Consigue media, consigue un coche Y unas gorritas para cotorrear El recuerdo está bien chido Los recorditos ya están tocando Pero la gente se está cantando ¿Qué es lo que quieren? Me pregunto yo Machaca, 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 machaca El cotorrero está comenzando, toda la raza ya está bailando El de la tuba ya está bien pedo, y esa tuba ya está tronando El refuebo está bien chido, los recoditos ya están tocando Pero la gente se está cansando, si es lo que quieren me pregunto yo ¡Machaca! 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 ¡Mierda sobre! Machaca, 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 machaca ¡Mierro sobre! Otra vez, otra vez, otra vez Y así como la macho, esto es una historia sin fin Se duerme la luna en brazos del sol Durante dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Se duerme la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no Oh no Un placer Muchas gracias Elegantes de Jerez Gracias Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí de mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las necesitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra navidad sin ti Las necesitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi amor En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Llega navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta navidad ¡Feliz Navidad! ¡Ay, chiquilla! ¡Cómo la quieren a ella! ¡Feliz Navidad! 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 Disculpe usted Yo le pido perdón Si le he dado motivos Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que aún se le sobra Cariño Usted Usted Me sabrá perdonar Mi experiencia total Muere junto Conmigo Por ser tan atrevido Usted Usted Mi experiencia total Muere junto Conmigo 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 Que es lo que quiere Me pregunto yo Machaca 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 ¡Machaca, machaca, machaca! ¡Mierda un sobre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mierda un sobre! Y no sé qué tiene en tus ojos Y no sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para orarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas la voz Y al amanecer despierto tan solo para orarte Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para orarte 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 Del universo Y al amanecer despierto tan solo para orarte ¡Nada! No pude adivinar que me engañabas Y hoy tengo que aceptar Que fue un dolor, pedí mi amor, a cambio de nada Y hoy tengo destrozado el corazón No pude adivinar todo ese tiempo, es como un loco, yo de ti me enamoré No imaginé, que todo era un juego, estaba ciego y exterior Nunca lo esperé Te quise mucho más que a mi vida, era tu juego imposible de perder Cuando se amó hasta el amor te divertías, solo fingías ¿Cómo ibas a ver? No pude imaginar tus mentiras, tu juego fue un juego muy cruel Tal vez te lo cobre un día la vida, ni esta vez Me tocó perder No pude adivinar todo ese tiempo, es como un loco, yo de ti me enamoré No imaginé, que todo era un juego, que estaba ciego y este adiós, nunca lo esperé Te quise mucho más que a mi vida, era tu juego imposible de perder Cuando se amó hasta el amor, cuando se amó hasta el amor, te divertías No pude adivinar todo ese tiempo, no pude adivinar todo ese tiempo, yo de ti me enamoré No pude imaginar tus mentiras, tu juego fue un juego muy cruel, tal vez te lo cobre un día la vida A mí esta vez, me tocó perder Y arremacho Elegantes Elegantes de Jerez Elegantes de Jerez Elegantes de Jerez Elegantes de Jerez Jerez Elegantes de 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 Jerez Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida, mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón Todo cayó En mi corazón Felicidades a la banda machos, por muchos más años de éxito Mucho cariño El enlace Que bonito, muchachos Que bonito El enlace El enlace Oh mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá, con ganas de verlos No los dejo de extrañar, y cada vez más los echo de menos Dime como esta mamá, dile por favor, que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes Música Cuando es que vas a volver, te oigo preguntar, y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado Cuando es que vas a volver, y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando Ay, qué sentimiento Y qué triste es estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante ¡Arrepachón! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer, es lo que deseo Dile a tu hermana mayor, que si quiere Dios, voy para sus quince Para bailar ese vals, que le prometí, antes de venirme Música Cuando es que vas a volver, te oigo preguntar, y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado Cuando es que vas a volver, y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando ¡Ay, ay, ay, compa! Gracias ¡Gracias! ¡Voté de Durango! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Gracias! 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 Nos hemos olvidado Pero dentro, aquí, en mi alma, nada, nada, ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy viento en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy viento en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Marca el 911 para que reportes Una herida al corazón, di que es una emergencia Pásales mi domicilio sin darles tu nombre Así saldrás bien librada y sin dejar sospecha No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimaste Prefiero invertir los papeles Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Mire que soy el malo El que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto Mire que soy el malo Y tú fuiste una dama Y tú fuiste una dama La que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Mire que soy culpable Y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo que el idiota aquel Te perdona todo Y el que me llamo tu corazón Te seguiré amando Para siempre Para siempre Arrebachos Mire que soy el malo El que te ha traicionado El que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto Mire que soy el malo Y tú fuiste una dama La que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Mire que soy culpable Y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo Que el idiota aquel Te perdona todo Marisa pavelita Deja de andar rondando en mi ventana Vierna guayabita Que creces tú curiosa en tu rama Te pasan primaveras No te apresures al amor Vete a la escuela Retira el maquillaje de tu cara Eres muy joven para estar enamorada Vierna guayabita Eres pastel detrás de la vitriera Eres tan bonita Pero te faltan unas primaveras Tus labios son de miel Pero tu corazón no sabe a un querer Que aparezca en el cuerpo de mujer Te queda mucho que aprender Maldito barilejo Que no estás de provecho todavía Maldita de guayaba Maldita de guayaba Que cuelgas verdecita en esa rama Nochecita caguayana Deja que el sol te dé calor día tras día Y al descubrir un acarillo bien temprano Y al descubrirás que estás madura Vierna guayaba Que tú curiosa Maldita de guayaba Eres tan bonita, pero te faltan unas primaveras Tus labios son de miel, pero tu corazón no sabe a un querer Aunque aparezcas en el cuerpo de mujer, te queda mucho que aprender Te queda mucho que aprender Mansa palomita, regresa a tu casa Dulce muchachita, te faltan primaveras Dulce muchachita, te faltan primaveras Llegó el año del 2000, último día de septiembre Del puente de Guadalupe, al rancho de la novena Por toditos los cerros, se miraba la humadera Les quemaron sus cuamiles, de esas hierbas dolorosas Solo quedaron algunos, ocultos entre las rocas Eran de cinco muchachas, muy malditas las cabronas Y ahora miren que pasaban, a veces por me estipar Tres, cuatro de la mañana, con rumbo a la soledad También las mujeres saben, esa hierba a cultivar Se reían las cabronas, cuando miraban a los guachos Ellos trabajan de día, las señoritas de noche Sacaban tercios de mota, pasapopan en sus coches Qué talento de mujeres, qué valor y qué belleza Buenas pa' andar a caballo, y cruzar el río a sus bestias Cargando su contrabando, ay qué chulada de viejas Un saludo a los moteros, a las hermanas las cabronas Si las quieren conocer, no se les va a conceder Ellas trabajan de noche, y de día puro placer ¡No se les va a conceder! No me acuerdo, no quiero acordarme, de lo que hayan vivido contigo Si sufrí, si lloré, no me acuerdo, porque vivo en mil copas No importa, no creo que te importe, de lo que hayan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido, y vagando en mil copas Y si tú crees que el color ya pasó, andas mal porque falta lo peor Yo te juro como vive en el mundo, que en resumar que a mí me ganó Y si te vas y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro, me verás en mil copas de vino No me importa, ni creo que me importe, de lo que haga o no haga conmigo Si caí, fue buscando tu olvido, y vagando en mil copas de vino Y si tú crees que el color ya pasó, andas mal porque falta lo peor Yo te juro como vive en el mundo, que en resumar que a mí me ganó Si te vas y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro, me verás en mil copas de vino Quisiera saber que te vas y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo Que me dé para el tiempo, para poder planear y todo salga bien Pero el tiempo no habita y te da sorpresas día con un día Y puede ser bien, como te puede ser un mar Tanto sufrir, me hizo tan diferente Hoy tengo la pena de hacer el mal Lo que me soñé dando amor, amando infinitamente Lo pude evitar, ahora hacerte llorar Siento la pena de llegar los recuerdos, cuando miré llorar los ojos de Dios Los que me suplicaban con amor Pero bien sabes que nunca he mentido Y yo lo haría si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Siento la pena de llegar los recuerdos, cuando miré llorar los ojos de Dios Los que me suplicaban con Dios Los que me suplicaban con amor Pero bien sabes que nunca he mentido Y yo lo haría si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Yo lo haría si hubo contigo Oh, 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 oh Música Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable que les quiera De una palabra sincera o de las penas callar Agárrense de las manos unos a otros conmigo Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unas dos manos conmigo Y siguen, siguen, siguen a ver De regreso Si quieren vencerse dentro de la música y la pieza Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el arma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que sin llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían De pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Con esas manos su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unas dos manos conmigo Agárrense de las manos Unas dos manos Unas dos manos conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unas dos manos conmigo Juntos podemos llegar Maguei La única estrella que tiene mi cielo se está borrando La nube negra de mi desgracia poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos? En una estrella que está tan alta Música La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Que ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos? En una estrella del infinito La pistola en la cintura y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle Siete de la judicial Le pidieron la bolsita Él no se les quiso dar Como le pusieron dedo Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El casco no lo hagas grande Me quitándote las bodas Juan Manuel le contestó De traerla no me rajo Yo sé que también le gustan Si quiere yo la comparto Pero si la quiere toda Con sus hombres yo me mato Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago trato con mañosos Y ya entregame el tamal No te pongas resistente O la vas a pasar muy mal Antes de que continuaran Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería El chavo chévere ya llegó Que la nube se cambie, si no, no hay El chavo chévere ya llegó No se cuente el burrito, hasta todas hay A todas nacieron en rutina Ahora sí, niñora chida, ya se puto con el baile Vayan todas con el chavo, pa' que el chavo se las baile Todas quieren que las muevas, pues es chévere y picudo Bien derecho, bien prendido, bien cotor, bien fuertudo Ven muy rápido con ellas, se las baila pero chido Las aloca y las aprieta y les dice hacia el oído Perito chiquiti woman, se plantona tus medidas Dale gastos que te tomas porque estás pero bien chida Quiero ver eso Que calor Lady mamacita El chavo chévere ya se va No se cuente el burrito, hasta Dios, adiós El chavo chévere ya se va Por favor que las hagas, no la hagan de tos Todas quieren que las muevas, pues es chévere y picudo Bien derecho, bien prendido, bien cotor, bien fuertudo Es bien macho y bien lanzado, usa garra, bien vaquera Las morritas se revuelta porque quieren que las mueva Es muy rápido con ellas, se las baila pero chido Las aloca y las aprieta y les dice hacia el oído Pasa baby woman trompita, dame un beso bien chipopo No te asusten mamacita, que chulú me rellen sobre Ya estuvo Ah, así Vuela, vuela, palomita, este mes ya está cosido Anda y dile a tus cuatitas, que te chavo está prendido Me fui En un club de Chicago Conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa Se vía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Eran los zacatecanos Los que las acompañaban También le pegaban duro Atrás Y uno se quedaba Entre tequila y pericos De la noche disfrutaba Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del zacatecano Que le querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el zacatecas Le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente Acaso me tienes miedo Para que me hables de frente Pinche rata de agujero El que ande en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta sigue a su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compás Que se la pasen rifando Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando esté lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos Nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente Todos tus sueños Te he dado mis caricias Que es lo más caro Y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques Un pensamiento Un pensamiento Que llegarán Que llegarán Mis cantas Que cada día Dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Llegue a ser eterno Romperé Romperé las distancias Y detendré Y detendré Para siempre el tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa A mi me provoca Todo lo que siento por ti Sabes bien y sabes de antemano Sabes bien y sabes de antemano Que me desespero Cuando me haces menos Vivo enamorado de ti Niña de mis sueños Que yo quiero eternos Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños Siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños Sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte Tan enamorado Tan enamorado de ti Oh, 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 oh Niña de mis sueños, que yo quiero eternos cuando tú me amas a mí Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte, estar enamorado, estar enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte, estar enamorado, estar enamorado de ti Oh, 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 oh No, 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 no No más putezas y bares solos No más putezas que acaban pronto Voy a caminar queriendo llegar No soy un viejo que no la espera Busco unos brazos y quien me quiera Soy muy capaz de amar de verdad Voy a querer, voy a buscar El amor que quiero y quiero voy a dejar para después Pues esta vez no espero No se le da jamás Que si antes vive en lo que ya te ha quedado muy atrás Pues para mí la vida sigue ¿Y qué? ¿Y qué? Quiero llenarte de mi alegría Quiero decirte que el nuevo día radiante está Hoy para ti Que vive el canto que llena el alma Y aquel cariño que en plancaba vive el corazón El que no da No me quiera, voy a buscar Y el amor que quiero y quiero voy a dejar para después Pues esta vez no espero No me quiera, voy a buscar Si antes vives en lo que ya te he quedado muy atrás, pues para mí la vida sirve, que sirve, que volveré. Y de nuevo, el sabor de la banda, Berlillo. Berlillo, el sabor de la banda, Berlillo, el sabor de la banda, Berlillo. Berlillo, el sabor de la banda, Berlillo. Ya me acuerdo que estaba chiquillo, de la mano me llevabas contigo, me ayudaste en mis primeros pasos, me enseñaste a reír sobre todo, frente a los fracasos. Ya mi pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado. No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido viejo. Y a los años, estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las arrugas que tiene tu cara. Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo. Por pura experiencia, te salieron, te agradezco tus sabios consejos, Dios bendiga tus pasos, mi viejo. Tu experiencia, sangre y consejos, van conmigo a todos lados. ¡Arremato! Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado. No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido viejo. Y a los años, están en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las arrugas que tiene tu cara. Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo. Por pura experiencia, te salieron, te agradezco tus sabios consejos, Dios bendiga tus pasos, mi viejo. Oye primo, autos, mujeres, joyas y rancho, pues ¿cómo? ¿Eh? ¡Trabajando! Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar, me sorprendió el comentario de dos menores de edad. Uno al otro se decía, como te ha ido carnal, a mí me fue de lo lindo, hasta lo pude comprar. Y me compré un R15, por lo que pueda pasar. El otro le contestaba, a mí no me ha ido tan bien, hace días tuve una bronca, por poco me lleva el tren. Con un cuero y no me lavearon, casi me vieron caer. Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar, si a las drogas se dedican, lo deberían de ocultar. Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar. Me sorprendió el comentario, de dos menores de edad, platicaban de las drogas, como cosa natural. La policía judicial, ya no encontrará ni qué hacer, pues saben que a las menores, no les pueden aprender. Están en un gran dilema, sin poderlo resolver. Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar, si a las drogas se dedican, lo deberían de ocultar. No presuman del dinero, que la ambición causa más. Ni duermo, ni dejamos dormir. Y sigue, y sigue, Magui. Eso. Porque no tuve pa' comprar una cama, me decidí por la compra de un catre. Ahora mi vieja me regaña y me reclama, porque rechina, rechina el catre. Rechina el catre, rechina el catre. Mi vieja me dice, vámonos al petate. Rechina el catre, rechina el catre. Que mal me ha ido con la compra del catre. Si por las noches yo me acuesto solito, y nos escucha el rechinido del catre. Cuando se acuesta mi vieja conmigo, enseguida empieza el desastre. Rechina el catre, rechina el catre. Que mal me ha ido con la compra del catre. Rechina el catre, rechina el catre. Rechina, china, rechina el catre. Ya ves vieja, por gastalona, eh. Por, ¿verdad? Ya los chiquillos me comienzan a decir, que por qué no ocupamos el petate. Si por las noches no dejamos dormir, es que rechina, rechina el catre. Rechina el catre, rechina el catre. Mi vieja me dice, vámonos al petate. Rechina el catre, rechina el catre. Que mal me ha ido con la compra del catre. Si por las noches yo me acuesto solito, y nos escucha el rechinido del catre. Cuando se acuesta mi vieja conmigo, enseguida empieza el desastre. Rechina el catre, rechina el catre. Que mal me ha ido con la compra del catre. Rechina el catre, rechina el catre. Rechina, china, rechina el catre. Y sigue, sigue, el ritmo y el sabor de banda. ¡Mangue! Rechina el catre, rechina el catre. Mi vieja me dice, vámonos al petate. Rechina el catre, rechina el catre. Que mal me ha ido con la compra del catre. Rechina el catre. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Hey, swing those hips around Can't stop, roll back down My lady's short-haul, thin-on-white Always down and ready to ride One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a girl on time Time, time for a girl on time Time for a girl on time Whether you're ready or not Time for a girl on time Break free of history This train is racing straight ahead No man can do like I can I'm the queen of the land Haters gonna hate Won't be starting now Shoot me down but I'll rise again I'm laying down the law and you've been served One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a girl on time Time, time for a girl on time Time for a girl on time Time for a girl on time Whether you're ready or not Time for a girl on time Whether you're ready or not Time for a girl on time Time for a girl on time ¡Ahhh!